Muy buenos días, qué gusto me da poder saludarlo una vez más. Regresamos con toda la información del pronóstico del tiempo. Como ya le comentaba, para esta jornada de jueves van a continuar las altas temperaturas, hidratarse muy bien, 33 a 34 grados centígrados, un cielo parcialmente nublado, el pronóstico de lluvia se encuentra activo en un 15%, la temperatura en el transcurso de esta noche, marcando los 22 a los 23 grados centígrados. Para el día de mañana viernes arrancamos ya el fin de semana con un cielo despejado, el potencial de lluvia baja en un 10%, la temperatura por la tarde de 33 grados centígrados, la sensación térmica está de 36 grados, la mínima de 22 para el día sábado, un cielo parcialmente nublado, la máxima de 33, mínima de 22 grados centígrados, estas temperaturas muy similares para el día domingo, un cielo con escasa nubosidad, la temperatura por la tarde alcanzando 34 grados centígrados, la mínima de 23 y para la próxima semana le voy adelantando que hasta el momento el pronóstico de precipitación se encuentra vigente, hasta en un 30%, hay un cielo mayormente nublado predominando, las temperaturas por la tarde de 33 grados centígrados y ya en el transcurso de la mañana y por la noche el termómetro oscilando de los 23 a los 25 grados centígrados. Le comento las temperaturas y las condiciones para el territorio nacional, es que aún tendremos valores bastante cálidos, 30 grados centígrados para Tijuana con un cielo mayormente soleado, la mínima de 18, algo fresco en el transcurso de la mañana y también por la noche, para Chihuahua un cielo parcialmente nublado, Mazatlán también, las temperaturas por la tarde superando los 30 grados centígrados, mínima de 19 a 25 grados Celsius para Guadalajara, temperaturas frescas nuevamente por la noche, no se descarta el pronóstico de lluvia hasta el momento, la máxima de 28 grados centígrados, para Torreón vuelve un cielo nublado, la temperatura máxima de 33, mínima de 19 grados centígrados, para el estado de Tamaulipas en el municipio de Reynosa un cielo parcialmente nublado, la temperatura por la tarde sigue muy cálida, 35 grados centígrados, la mínima de 23 para Celaya mínima de 12, máxima de 27 grados centígrados, sigue el ambiente bastante bochornoso, para Acapulco la temperatura por la tarde de 30 grados centígrados, un cielo mayormente cerrado, el pronóstico de precipitación se encuentra vigente hasta en un 40%, la mínima de 23 y nuevamente para Veracruz, Tuxtla Gutiérrez y para Mérida un cielo parcialmente nublado, para Cancún nuevamente el pronóstico de lluvia se encuentra activo y las temperaturas por la tarde de 31 grados centígrados y la mínima de 25 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, yo lo veo el día de mañana, continúe con nosotros aquí en Ciber TV. ¡Gracias!